A la vez que miramos varios iconos de Cristo, vamos a escuchar atenta y reflexivamente algunos textos bíblicos sobre nuestro Señor, Salvador y Redentor. Cristo me amó y se entregó por mí. Gálatas 2.20 Nadie tiene más amor que quien da la vida por su amigo, y Cristo la dio por nosotros. Juan 15.13 Por este Hijo, por su sangre, obtuvimos redención de los pecados. Efesios 1.6-7 Yo no vine a que me sirvieran sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. De la primera carta de San Juan 2.2 Vemos a Jesús coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Gustó la muerte en beneficio de todos. Hebreos 2.2 Este es el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego, y sus pies semejantes a la sofar. Apocalipsis 2.18 De cuánto mayor castigo será digno, quien pisotea al Hijo de Dios, y reputa por indigna su sangre. Hebreos 10.29 Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. 2 Corintios 8.9 Siendo libre, se hizo esclavo, para que nosotros tuviésemos libertad. 2 Corintios 9.9 Filipenses 2.7 Siendo sano, se hizo leproso, para regalarnos la salud. 2 Corintios 9.9 Isaías 53.4 Siendo Dios, se hizo hombre, para que nosotros nos endiosáramos con él. 2 Corintios 9.9 Puede leerse a Juan 1.14 Siendo justo, se hizo pecado, para que nosotros adquiriésemos santidad. 2 Corintios 5.12 Y siendo la bendición misma, se hizo un maldito, para que nosotros alcanzáramos bendición. Gálatas 3.13 Los dejo con Jesús, el Señor, el Mesías, el Salvador, el Redentor.